El sector primario, en definitiva, nos encontramos en una situación tan precaria, tan imposible de poder continuar ejerciendo nuestras labores, que nos están empujando hacia un desfiladero en el cual caemos a plomo y no podemos continuar. No es una situación que queramos nosotros voluntariamente, sino nos han empujado a un precipicio y estamos cayendo a plomo. Yo particularmente ya me he dado de baja en Hacienda y en breve, antes que termine el mes, me daré también de baja autónomo y tomaré la decisión, muy lamentable a mi pesar, de tener que poner en venta mi vehículo, porque si no se le soluciona esto muy brevemente. Cuando digo brevemente es brevemente, porque nosotros no podemos esperar. A tomar la decisión de empezar a vender los vehículos. Yo en mi caso ya lo tengo claro, no puedo continuar, no puedo. A mi pesar, después de muchísimos años trabajando, me veo en una situación que nunca habíamos llegado a tal término. A pesar de que venimos con un problema en el transporte que data de hace muchos años, que queremos buscarle una solución, pero nunca se ha asignado el gobierno, sea del partido que sea, sentarse y poderle buscar una solución. Siempre se ha sentado con una parte que es una mayoría de flotistas, de grandes operadores, lo cual no representan a la inmensa mayoría del transporte, que somos las pequeñas y medianas empresas. El resultado es que se sientan con una parte interesada, que es la que en cierta manera nos está perjudicando, puesto que muchas de estas asociaciones no tienen ni siquiera vehículos. Y el gobierno se sienta precisamente con este tipo de gente que a nosotros no nos representan. Ninguno de ellos ha sido votado por nosotros.